Hoy inauguramos una galería comercial que vamos a tener un poco de ahí todo. Bueno, aparte de los cines, que es donde habéis visto ese perro rojo, los cines de Teatro Goya, como antes lo conocíamos, pues ahora es Red Dot. Y vamos a ver cosas muy interesantes de gastronomía, perfume, juego. Y bueno, y donde nos encontramos, que vamos a disfrutar también de los Qua, para, bueno, realizar nuestro sueño. Si no hemos tenido ocasión de tener uno, aquí lo vamos a poder tener y darnos una huertecita por un circuito. Y bueno, espero que os guste y que tenéis esta atracción para disfrutarla todo el año y sobre todo este verano. Hola, soy María Sevilla, coordinadora de eventos aquí en lo que sería Red Dot Banús y también cinemas, ¿vale?, porque en la parte de cine también hacemos la parte de eventos. Estamos en el evento de inauguración de lo que sería la zona de los microespacios, que son estos que tenemos aquí atrás, que sería lo que se llama Street Food Red Dot Banús. Ellos son diferentes puestos de hamburguesas, como es Café de Place, como es Pizza Pop, que es un puesto de pizza. Después también tenemos un puesto de perrito y después también ha abierto un Tiber Sport, que es para los amantes del gaming y que de verdad que cualquier persona que le guste el gaming no se puede perder ese espacio. Las hamburguesas están espectaculares, no porque lo diga yo, pero es que están muy buenas. Y después, lo que os digo, es un espacio que se une a la oferta gastronómica y de ocio que ya tenemos aquí en Red Dot e inclusive en lo que es nuestro edificio, que ya tenemos también a Daytona, a la Copa Fría, es decir, tenemos muchos más locales que forman parte de nuestro complejo, pero también esto es una mayor oferta gastronómica y de ocio a lo que es Puerto Banús y a lo que es la Costa del Sol. Y por supuesto, hemos querido hacer este evento de inauguración antes de que empiece ya este bullicio de gente que vaya a empezar a venir ahora a lo que es la Costa del Sol y para que esté abierto a todo el mundo y lo disfruten como lo disfrutamos nosotros los que trabajamos aquí. ¿En qué horario va a estar y durante todo el año? Sí, va a estar durante todo el año. Es verdad que los locales ya entre ellos sí que existe una mayor coordinación, pero después es verdad que el edificio es muy amplio y dado que tiene diferentes tipos de actividades, porque estamos hablando de tiendas, estamos hablando también de centros de estética, es decir, cada uno ya luego marca su propio horario. Pero sí, todos los locales que nosotros tenemos aquí son siempre de larga temporada, son durante todo el año. Hoy estamos inaugurando esta galería donde habréis visto muchas veces un perro rojo, efectivamente, porque es el nombre que lleva esta galería que es Red Dot y tenemos el espacio de los cines, tenemos gastronomía, tenemos un poco de todo, juegos de todo y perfumes para también oler muy bien. Daniel, nuestro querido amigo, que es un gran emprendedor y que, bueno, pues todo el mundo confía en ti, vamos a ponerte el micro, que me cuentes el concepto de esta galería. Bueno, pues mira, como bien he explicado, es en las zonas de galerías comerciales, pero de tema gastronómico, tenemos todo lo que son comidas y aparte entretenimiento, lo que son los cines, que también tienen en versión original para extranjeros también películas en inglés, tenemos una tienda de perfumes, realidad virtual, un kiosco de pizza, un kiosco de hamburguesas y aquí en el lado derecho vamos a tener lo que es un centro de gamers muy importante y la primera galería de arte NFT, que no existe en todo el mundo y va a estar situada aquí en Puerto Anus, en la avenida de Julio Iglesias, sin número, en lo que es el centro comercial del Perro Rojo. Ya está teniendo éxito, acabáis de vender un cuadro, ¿en cuánto, Daniel? 69 millones, no lo vendió yo, o sea, el cuadro más caro que se ha vendido digital, la foto digital, es 69 millones 300 mil dólares, o sea, que lo podéis verlo en Google, es un nivel, es un concepto nuevo de arte exclusivo y entonces, claro, hay que meterse y realmente informarse bien de lo que es el NFT porque es el presente, el futuro y está entrando dentro del mundo del metaverso, o sea, que es una cosa muy interesante. Hay chavales que deberían empezar a estudiar profesiones que todavía no existen, o sea, que es increíble, pero es así. Bueno, ¿qué te parece si empezamos perfumándonos? Sí, vamos a perfumarnos. Vamos a perfumarnos, aquí en Puerto Anus, que oles muy bien, ¿no?, especialmente. Ya estamos duchados primero, ¿eh?, venimos ya duchaditos de casa, un poco de perfume, vamos. Bueno, ya algunos la conoceréis porque ya lleva tiempo, no que se inaugure hoy, hoy se reinaugura junto con toda esta galería. Bueno, vamos a conocerlo, ¿no? Sí, es el señor Firas, que lleva aquí 15 años, o sea, que con más confianza imposible. Tiene su puesto, su tienda aquí en el centro comercial del Perro Rojo, como hemos dicho antes, y aquí, mira, lo vamos a presentar aquí directamente. Bueno, aquí para que salga este señor y que nos diga a qué huele Red Dot. Gracias. Buenas tardes. Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué más éxito tienen aquí? Aquí 15 años. ¿15 años? Sí. ¿Cuáles son los perfumes que más se venden? ¿Qué olores? ¿Qué le gusta a la gente? Depende de cada persona, tú sabes, cada persona tiene una tendencia de perfumes. Es que el perfume es algo muy personal. Sí, claro, hay gente que quiere algo, un perfume fuerte, fresco, dulce, cada persona es muy diferente. Bueno, Daniel, ¿cuál es tu preferido? Hombre, mi preferido para mí, a mí me gusta mucho el Dolce Cabana, la verdad. Hermes también me gusta mucho, o sea, hay varios, el Mont Blanc, el Mont Blanc, el Mont Blanc, hay también marca Mont Blanc, como Oud, también huele muy bien. Ahí lo tenemos, a ver, perfúmame, perfúmame, a ver, vamos a perfumarlo. Ah, es una maravilla, es una maravilla, sí. Ay, Elena, me gusta más el olor tuyo, natural. Gracias, Daniel. Bueno, aquí estamos probando los perfumes. Y ahora vamos a la sala de juego, ahora en esta, que no huele aquí. Ah, este es precioso también. Uy, para las mujeres. Muy bonito, muy bonito. Este es para hombres. Ahora los recursos. Oh, qué bien, qué lástima que el pozo de imágenes no puede llegar el aroma. Ahí, ahí, al cámara también. Bueno, aunque no se vea el cámara, está también perfumándose. Bueno, pues muchas gracias, ha sido un placer, gracias. Ah, una cosa muy importante que nos hemos dicho, que los precios son a un 50, un 30% de descuento primeras marcas. Cuidado, eh, muy interesante y se tiene que hacer un regalito. Eso es lo que más me ha gustado, eh. Sí, sí, por eso lleva aquí 15 años, y es un éxito total su negocio. Quien se queda sin perfumarse aquí con estos precios, gracias. Patricia, encantada. Y también hay muchas estaciones aquí en Puerto Banu, ¿no?, porque la gente joven y todo, le encanta, ¿no? Sí, además que esto es una comida rápida, así que se come como de entempié, la verdad que entra muy bien. Y enganchan, enganchan, solo un vicio. Claro, muy bonito. Bueno, espero que tengas un verano estupendo y que, bueno, que la salchicha alimenta mucho, que tiene cebollita, ¿no? Mira, sales del cine, te comes un hot dog, te compras un perfume y después, si quieres, te entretienes. Ahora con lo que vamos a ver, exacto. Vamos a montar una moto, ¿te parece? Vamos a montar una moto, vamos a verlo. Pero vamos a dar un bocado a esto, ¿no? Vamos a dar un bocado a esto, ¿no? Bueno, seguimos con nuestra aventura y ahora, bueno, vamos a mostrar cosas muy interesantes, porque, ¿qué os parece lo de la gafa virtual? A mí es algo que me apasiona, pero no solamente eso, hay muchas cosas para pasarlo bien y todas las edades, yo creo, ¿no? Aquí esto para todas las edades, ¿no? Para todas las edades, yo lo he probado varias veces y si te fijas, no podemos sacar a la gente, pero hay gente de todas las edades que te pone las gafas y da esa sensación de que estás viviendo lo que está bueno. ¿Para quién realmente te lo voy a explicar? Sí. Es este muchacho, que es un profesional, ¿son los dueños de aquí? Sí. Yo soy Juan, soy el encargado y ellos... Paola. Bueno, pues encantada, Juan y Paola. Me parece, bueno, pues muy interesante apostar por estas vacaciones, venir aquí y pasárselo bien, ¿no? Contame un poquito de todo lo que podemos ver. Pues de todo, la verdad, tenemos simuladores de coches, también hay de montaña rusa, hay unas estaciones donde la familia en general puede venir a jugar juntos, tenemos varios cumpleaños de niños de 6 hasta 20 años, también hacemos despedida de solteros y por último, bueno, hacemos alquileres de patinetes, de quads, también tenemos una zona específica para niños más pequeñitos, como es el trampolín y el parque de bolas. Bueno, y a mí recién siempre está ahí innovando y poniendo cosas nuevas, ¿no? Es una inversión también importante la que hacéis. Sí, claro que sí, la idea es, apostamos por poner algo nuevo para toda la familia, no solo para los pequeños, sino que toda la familia pueda disfrutar en general de pasar el tiempo juntos, de hacer un rato de entretenimiento. También hemos apostado por meter algo de bebidas nuevas que se llama Bubble Tea, y son bolitas de bebidas, de sabores y muchas cosas más que, bueno, pueden disfrutar cuando vengan a conocerlo. Cuéntanos, ¿cuál es la atracción estrella que tenés aquí? Normalmente la montaña rusa y los simuladores de coches son los que mejor van. A la gente le encanta mucho sentir el vértigo cuando vas bajando, la caída libre siempre te impresiona, ¿sí? Y con las gafas tenemos la ventaja de meter a la persona dentro de un mundo, dentro de otro universo, hacerla vivir experiencias que no puede en realidad hacer o que simplemente le cuesta hacer o le da pánico. Los coches también funcionan muy bien porque puedes hacer competición con dos, tres amigos, entonces la idea es que puedes ir en un Formula 1, el otro puede ir en otro tipo de coche y hacer la competición, cosa que en la vida real pues sería muy complicado, ¿no? Y ahora cumplir con nuestro sueño. ¿Vamos a cumplir nuestro sueño? Vamos a cumplir nuestro sueño, ¿nos damos una vuelta en moto? Pero una cosa que mucha gente lo conoce esto ya, pero lo que tienen que saber es que han añadido las bolas, ¿no? Sí, un trampolín. Un trampolín, que eso hay que insistir porque eso lo han hecho esta semana, en plan rápido, son gente trabajadora, entonces yo me quedo alucinado cómo han podido conseguir eso en una semana. Y ahora, ¿nos echamos una carrera? ¿Nos echamos una carrera? Bueno, enhorabuena y esperamos que este verano pues sea el éxito y que todo el mundo hable de esto este verano. Gracias. Muchas gracias. Bueno, hay también un espacio muy curioso, que ya lo hablaba Daniel. Lo he estado viendo. Hay unas salas que me ha gustado mucho para reservarla, tanto para competición como para hacer reuniones privadas. Y unas pinturas muy interesantes que no sé si lo habrá hecho alguien de Marbella. Sí, lo ha hecho un muchacho de aquí de Marbella. Os presento primero a Natalia, que es la dueña del centro. Es un centro de gamers. Entonces aquí van a ver 25 ordenadores en total y ahora si queréis damos una vuelta y lo podemos ver. Está dividido por zonas. Esta es la zona PSP, zona de competición. Es un centro de gamers, que donde vienen los chavales pueden jugar al Fortnite, a sus juegos preferidos, con conexión con otros puntos del mundo, con sus equipos o como quieran. Está compuesto de que tiene la cafetería, tiene lo que es la zona cafetería, la zona donde están los 25 ordenadores, zona de competición, zona PSP y zona VIP. Entonces si queréis ahora pasamos y lo podemos ver. Hola Natalia, ¿cómo se te ocurrió montar esto? Hace dos años un amigo mío, cual vive en Alicante, encontró esta idea, hacer club. Y como mis hijos, yo tengo dos hijos, ellos 24 horas, 7 días de la semana estaban con ordenadores. Y yo decidí también hacer algo parecido aquí y al final casi, casi estamos a punto de abrirnos. Enhorabuena porque me parece un espacio de verdad único, así que venía a disfrutarlo también. De nada, mira si queréis lo vamos a ver. Bueno, qué bueno, lo veis también por esta zona. Exacto. Que esta especialidad empieza. Exacto, aquí tenemos a nuestro amigo, el mejor pincel de aquí, vamos, de Portobanú. Y fíjate qué decoración, qué presentación tiene tan buena. Qué maravilla, bueno, pues Vandino, ve, no te voy a pedir el secreto de tu pizza, pero sí, ¿cuántas variedades de pizza puedes hacer? Pues tenemos en torno a unas 8 variedades más o menos de pizza. Tenemos también pizza dulce para los que son un poquito más golosos, así que les gusta con frutas, con fresa, con plátano. Después tenemos las típicas, las clásicas, margaritas, vesubio, caprichosa, con champiñones. También tenemos, hemos implementado una pizza queba, también que antes no estaba en el menú, la hemos implementado nueva. Y bueno, intentamos siempre ir descubriendo nuevos sabores y nuevas combinaciones de ingredientes. ¿Cuál diría que es la pizza estrella? La estrella, la que yo creo que más le gusta a las personas es la que va, porque lleva muchos más ingredientes, son ingredientes más particulares. Pues no, la de Margarita le gusta a todo el mundo, pero cuando son ingredientes más peculiares, más tal, la gente como que suele votar siempre por la misma. Bueno, con tantas clases y la variedad está al gusto, seguro que... Yo te digo que yo ya me he comido aquí unas cuantas pizzas, evidentemente, vamos a pegarle un bocadito, pero que ya por la experiencia que yo he tenido, que ya me he comido unas cuantas, él lo sabe muy bien. Y aparte es un muchacho simpaticísimo, agradable y muy, muy, muy profesional. Que hoy en día es muy difícil encontrarlo. Muchas gracias y enhorabuena. Bueno, hay que probarla, hay que probarla. Hablamos ahora con Adrián, que lleva este stand, dentro de esta galería, en la cual, bueno, tiene una hamburguesa de primera. Él nos va a hablar de su producto, porque no solamente hay hamburguesa, sino otras muchas más cosas, ¿no, Adrián? Sí, mira, la verdad que tenemos un producto casero, todos nuestros alimentos son de primera calidad, siempre nos preocupa tener todo al máximo nivel, porque para nosotros, nuestros clientes, es lo más importante. Entonces, cada vez que llega un cliente, lo tratamos como si fuera familia, porque nosotros disfrutamos cocinando, ¿no? Entonces, procuramos que tenga una experiencia, que tenga una experiencia. Cuando el cliente viene y come, se va con una experiencia culinaria irrepetible, de verdad te lo digo, ¿eh? Esto es maravilloso. Cuando queráis aquí, en el cine de Puerto Banu, tenemos muchas posibilidades, hay una de pizza, hay una de hot dog, ¿no? Tenemos un poquito de todo, ¿no? Aquí tenemos wraps, tenemos ensaladas, tenemos, ya te digo, una variedad gastronómica impresionante. Cuando queréis, quien quiera, puede venir, comer, probar, está invitado en su casa. ¿Cuál dirías tú que es vuestro producto estrella? Hombre, sin duda alguna, la gente viene mucho a probar la Black Angus. Tenemos una Black Angus. Mira, la Black Angus llega a cebolla caramelizada, huevo, rúcula, jamón serrano, queso, zamorano, y es un espectáculo. Es un espectáculo de, es una sintonía de sabor en el paladar. Hay que venir a probarlo, hay que venir a probar estas cosas. Por supuesto que sí. ¿Has abierto a partir de 21? Pues abrimos desde las una y media de la tarde hasta el cierre, hasta las horas que suelen permitir las licencias. Todos los días, todos los días, siempre que se pueda. ¿Es un placer para los desayunos? Después, en invierno vamos a abrir para los desayunos. Ahora en verano, porque hace mucho calor y tal, la gente va a la playa, entonces no estamos aquí sirviendo desayunos. Pero nada más en invierno, cuando empiece la temporada de invierno, estaremos aquí también para los desayunos. Enhorabuena, me ha parecido un concepto muy bonito, muy rico y te deseamos mucho éxito, gracias. Pues nada, muchísimas gracias. Cuando queráis, invitado a todo el mundo, ¿eh?